Este jueves dará inicio a una nueva temporada de las grandes ligas con un total de nueve partidos en cartelera para la jornada inaugural. El encuentro entre los cachornos de Chicago y los cerveceros de Milwaukee marcará el arranque de la nueva campaña. Como cada zafra en la Gran Carpa, se espera la mejor actuación de los peloteros venezolanos que brillan en cada uno de los equipos de las mayores. En especial de Miguel Cabrera, el toletero de los Tigres de Detroit, que buscará batir nuevas marcas con el propósito de garantizar su lugar en el Salón de la Fama. Hablando de los bengalíes, su turno de saltar al diamante será el próximo viernes, cuando el venezolano Eduardo Rodríguez suba a la lomita como el número uno de la rotación. El FC Barcelona se declaró listo para el duelo de los cuartos de finales de la Europa League. El elenco culé se medirá este jueves al Eintracht Frankfurt de Alemania en suelo de autónomo, en lo que significará el partido de ida de esta llave. En otros encuentros, Leipzig se medirá al Atalanta italiano. Sporting Braga chocará contra el Rangers y el West Ham United estará haciendo lo propio contra el Lyon. ¡Suscríbete al canal!